¿Qué tal Metacracks? El día de hoy, como verán en el título, aquí abajo, tenemos dos increíbles audífonos de Sony, los WF-1000XM4. Y sí, ¿qué se puede hacer? Pero antes de iniciar esta review, la verdad, queremos agradecer a nuestros amigos de Sony por habernos prestado estos audífonos y dejarnos los probar. Lo he estado utilizando por unas dos semanas y la verdad es que duele despenderse de ellos. Me atrevo a decir que son los audífonos con mejor cancelación de ruido que existen o por lo menos uno de los mejores. No, y a razones no le falta. De hecho, tiene un procesador integrado V1 desarrollado exclusivamente por Sony que, vamos, la verdad, te va a sorprender bastante su cancelación de ruido. Así es, e incluso este procesador ha hecho que la cancelación de ruido aquí en estos audífonos consuman menos batería. Así mismo estos audífonos también tienen dos micrófonos integrados en cada oreja que sirven para la detección de ruido. Con lo cual vas a poder captar el sonido ambiental, pájaros en un parque o una conversación en una oficina teniendo tus audífonos puestos. La verdad es que esa función está muy buena. Eso sí, chicos, antes de que empieces a usar estos audífonos, yo te recomiendo que te bajes la aplicación del mismo Sony que se llama Headphones Connect. Que la verdad tiene muchas funciones acá que son espectaculares para estos audífonos especialmente. Pero antes de mostrártelo, acompáñanos al parque porque vamos a probarlos directamente desde ahí. Listo, chicos, ahora sí estamos en un ambiente ideal como un parque para que ustedes escuchen el micrófono. Y ahorita de la nada va a cambiar al micrófono de mis audífonos. Entonces van a poder escuchar el audio, si suena limpio o no. No es el mejor que haya sentido, pero está bien. O sea, está como los que están en este tope de gama. O sea, está más que bien. Listo, chicos. Acá, por ejemplo, tengo conectado lo que les mencionaba de la aplicación. Cuando ustedes ponen sonido ambiente y enfoquen la voz, yo escucho como si mi voz saliese de algún reproductor de un micrófono. Y puedo escuchar ahí alejando detrás hablándome y puedo escuchar las voces de la gente, puedo escuchar las palomas. O sea, de verdad que la canción de ruido es muy versátil. O sea, tú puedes activar eso y si, por ejemplo, ahorita lo desactivo, pum, se me vuela todo. Yo no escucho nada. Y ahí me puedo concentrar solamente en la música. Me pueden hablar y no voy a escuchar nada. La verdad que es una función súper, súper, súper chévere. Incluso puedes activar nada más también lo de la voz que les comento, o sea, esos micrófonos, pero que siga el ruido de ambiente. O sea, entonces, la canción de ruido acá es muy versátil. O sea, tienes muchas funciones y todo está bien chévere para que lo pruebes. Así que en ese sentido, creo que no hay mejor audífono con cancelación de ruido tan versátil que los Sony. Listo, chicos. Por ejemplo, aquí Alejandro va a probar por primera vez los audífonos porque yo las he tenido dos semanas, pero él no. Lo voy a conectar a la aplicación que pueden ver acá. Ya mira, ahorita, por ejemplo, te desactivas el sonido ambiente. O sea, ¿te sientes todo tapado o no? Sí, lo siento bien tapado. O sea, como mi voz, por ejemplo. Es como si lo dices por adentro. Ajá, lo siento como por adentro. Ahora mira, te voy a poner el sonido ambiente. Es que dices como las maripositas, así. No, mariposas, palomas. Ya. Y ahora mira esta vaina, hablar por chat, que se llama la función en español. Y ahora tu voz y la mía va a sonar súper raro, pero vas a sentirlo cerca. A ver, a ver. A ver. Sí, tío. O sea, ¿te sientes como medio latoso? Ah, ahora sí, yo no sí. Tengo que presionar un poco más. Ya, ajá. O sea, es como que una función bien extraña, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo siento casi que se espera un interruptor. Y ya no, bueno, ya no debería sonar tan, o sea, como un wakitoki, ¿no? Pero interno, algo así. Ajá. Y luego está el modo de supresión de ruido, que ya es como que ya no escuchas nada. ¿Qué tal la diferencia? O sea, ya ves, o sea, es espectacular. Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Y ahora te voy a poner una canción. Ya, a ver, hago una canción. Ya. Ahí se me dice si está bien el volumen. Sí, está bueno, ¿sí o no? Sí, no te escuchan. O sea, el cop se paró. ¿Se paró? Ah, ya. Eso pasa por cuando sonido en ambiente desactivo, te baja el volumen de la música y escuchas mi voz. Ah, hoy, qué interesante, ¿ah? Porque está sonando la música. Ahorita ha apagado el sistema y ahora sí ya suena nada más la música. Yo empiezo a hablar y la cosa te para. Ajá, locazo. Ay, qué loco. No, no me esperaba eso, ¿ah? Sí. O sea, lo que acaba de pasar es que yo estaba escuchando la música normalmente y hasta que yo empecé a hablar y era como que todo se bajó el volumen. Ajá. Pero fue todo en lo automático, no es que habíamos presionado algo. Y es como que no me esperaba esa función para nada. Sí, sí. Y la canciónación de ruido es espectacular, ¿sí? Sí, sí, sí. La canciónación de ruido es muy baja. Ajá. 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 No, se parece que es seguro. No, se ve muy seguro, de hecho. O sea, necesitas cierto grado de fuerza para jalarlo. Qué cosa con ninguno pasa, sí. Otro aspecto también muy importante es que estos auriculares han sido rediseñados. De hecho, algo que se le criticaba a Sony antes era como que no era tan bonito. No era tan estético, la verdad. No era tan estético. Y ahora es como que se puede acomodar más a tu oreja, pasa un poquito más de lo percibido. Se ve muy bien. Y un detalle que nos ha gustado bastante es que, si bien ven esta cajita de acá, esta es la cajita donde nosotros recibimos los auriculares. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene esta forma? Porque todo está hecho con material reciclado. Es una iniciativa que a nosotros nos encanta porque es algo que tenemos que ya empezar a preocuparnos por nuestro propio planeta. Eso sí, los auriculares como tal sí son un poquito grandes, es la verdad, comparado a, por ejemplo, los Airpods con palito que les pueden gustar a otras personas, pero sí se ven muy elegantes y la verdad sí están cómodas. O sea, no son los más cómodos del mundo, pero sí están cómodos, se adaptan bien al oído y sobre todo cuando estás en la calle, al ser como medio imponente y los colores que son muy bonitos, se ve elegante. Sí, es cierto, se ve elegante. Un detalle también muy importante es que los tapones han sido, bueno, son de una espuma un poco especial que se acomoda a tu propia oreja. Eso te ayuda para la cancelación de ruido y obviamente para que no se te canse, no te termine molestando a largos horas. También en el paquete te incluyen tallas de las espumas, ¿no? Que vienen, creo que la predeterminada es M, I, S y I, L. Claro. Así que si tienes oreja grande no vas a tener problema. Ahora vamos a la parte más importante para algunos, el precio. Estos audífonos valen 1.300 soles, que son aproximadamente unos 420, 430 dólares. Valen la pena. La verdad, depende de lo que estás buscando. Si para ti el dinero no es un problema y quieres lo mejor de lo mejor, yo sí diría que la verdad que están muy buenos. O sea, son increíbles. En cuanto al sonido de la música o lo que han visto en el parque, cómo aísla el ruido o cómo conectas con el ambiente, la verdad que está bravazo. Así que en ese sentido sí vale la pena. Ahora, si tú solamente los quieres para estar en tu casa escuchando música, no lo vale. Te puedes encontrar mejores opciones. Más económicas. Se puede decir calidad, precio. Exacto. Que también te van a funcionar chévere. Pero eso sí, ¿no? Estos audífonos tranquilamente pueden ser los mejores que hay en el mercado por un precio un poquito más elevado de lo normal. O sea, si buscas lo mejor de lo mejor, creo que esa es tu opción. Así que chicos, ya saben que desde Metacracks los recomendamos totalmente. Y bueno gente, ese ha sido el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. La verdad nos ha encantado tener estos audífonos en nuestras manos. Muchas gracias a Sony. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y en cualquier lugar como Metacracks. No se olviden de dejarnos un comentario, un like o suscribirse porque nos ayudaría bastante a seguir creando contenido bien chévere. Se vienen nuevas sorpresitas, así que suscríbanse a este canal para seguirlas. Nos vemos. Chao. Chao.